¿Qué es la Biblioteca Nacional de Maestros? Para trabajar este tema, la Biblioteca Nacional de Maestros cuenta con una serie de fondos que son de consulta en la sala americana y que los invitamos a que puedan asistir e indagar en estas nuevas fuentes que Clau Gallo nos va a invitar a recorrer. Clau Gallo es doctor en Historia por la Universidad de Oxford, realiza actualmente su tarea docente en exclusividad en la Universidad de Itela y también es un especialista en todo lo que se refiere al siglo XIX. Especialmente recordamos ahora uno de sus últimos trabajos que es un trabajo de estudios biográficos que es la vida de Rivadavia. Así que bueno, los invitamos y Clau te escuchamos y empezamos a transitar el siglo XIX. Gracias. Muchas gracias Mariana, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar acá y compartir estos temas que estoy trabajando acerca de los lazos, los puntos de contacto con la política, la esfera política y la esfera cultural en los primeros años del proceso de independencia. Se podría pensar que es un tema bastante trabajado, pero la realidad me parece a mí que es un periodo que cada vez más genera menos interés. No sé bien por qué, no sé bien por qué. Hace poco fueron los aniversarios, bicentenario de mayo y bicentenario del 9 de julio. Y yo la verdad que esperaba que, pensé que iban a generar una suerte de, qué sé yo, de revival del interés por esos periodos. Y sin embargo me da la sensación que no hubo mucho de eso, ni de debate, ni de difusión y divulgación de trabajos hechos por parte de la comunidad historiográfica. Creo que hay mucho hecho. Es un problema, me parece, en la actualidad, en la relación de la historia o lo que hace la historia y el gran público. Me parece que hay, por un lado, académicos muy buenos, historiadores muy buenos, haciendo trabajos muy interesantes sobre el siglo XIX, en primera mitad, que es el periodo que me dedico yo. Pero sin embargo me parece que el grado de divulgación, de llegada de esos trabajos no es gran cosa. En parte es culpa de los historiadores que se mueven en círculos pequeños y un poco que dialogan entre ellos y publican trabajos excelentes pero que circulan en revistas académicas o en libros, en capítulos en libros o en libros de poca tirada y de editoriales un tanto menores, no de las grandes editoriales. Y eso termina siendo que, me parece, buena parte del llamado gran público lector busque otro tipo de libro que cuenta la historia política sobre todo. Libros menos académicos por parte de autores que, sin duda, tienen mucha capacidad de llegar, de escribir muy bien, pero que no son, digamos, investigadores. El problema es sobre todo, y yo me incluyo, somos los investigadores, me parece que por ahí no hacemos suficientes esfuerzos por escribir de una manera o buscar las maneras de llegar a un público pasado. Entonces, bueno, a mí hace rato que me viene interesando mucho, digamos, los primeros 20 años, grosso modo, entre 1810, década de 1830, de cómo se fue dando el proceso de desarrollo, de la política por un lado y de la cultura por el otro, porque yo justamente lo que quiero hablar acá son puntos de contacto que me parece que se dieron de manera bastante apreciable. El corte está, el año 1810 es claro, por el motivo obviamente, 1877, supongo para muchos de ustedes también es claro, tiene que ver con la generación del 1877. No, a mí me interesa el periodo justo anterior a la emergencia del llamado grupo romántico, el grupo de la generación del 1877, porque me interesaba justamente ver cómo fueron esas dos décadas previas en las que algunos de los miembros de esa generación se formaron justamente. Entonces, ¿quiénes eran los referentes? Y por qué yo digo que se pueden apreciar puntos de contacto entre la esfera política y la esfera cultural. Es bien sabido que justo antes de 1810 ya había en Buenos Aires, en la última década del siglo XVIII, primera década del siglo XIX, ya había una suerte de clima intelectual, me refiero sobre todo en círculos donde se movían criollos, ¿no? Sabemos de la jabonería de Vietes, donde se reunían Hipólito Vietes y Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, y Manuel Belgrano, y discutían las últimas novedades acerca de temas de teoría económica sobre todo, ¿no? Mariano Moreno, otro personaje que aparece dentro de esa misma esfera, digamos, ¿no? Escribiendo un texto como La representación de los hacendados, que es un libro que, un escrito que gira mucho en torno a cuestiones de teoría económica, ¿no? De economía política. Pero ese texto justamente fue escrito un año antes de la Revolución de Mayo y la Revolución de Mayo ve a muchos otros personajes actuando de manera muy visible, ya sea en la primera junta o en los primeros gobiernos de la independencia. Y me parece que eso hizo de algún modo que, entre comillas, podríamos decir, dejar un poco de lado toda esa vocación por la lectura y por el poder debatir y compartir sus lecturas con sus pares, ¿no? Creo que se involucran de manera tan directa en el proceso revolucionario a partir de 1810 que casi podríamos decir que entre 1810 y 1816, ¿no? Desde la Revolución de Mayo hasta la Independencia en el 16, el ámbito de lo cultural está un poco descuidado por razones más que entendibles. Están, digamos, como decía el Perín, muchos de estos personajes que provenían de esta incipiente esfera cultural abocados a lo que él llamaba la carrera de la Revolución, ¿no? Entonces empiezan a adquirir, digamos, ambiciones más de tipo política, ¿no? Y las necesidades, obviamente, de la situación hacían que se volviera primordial toda la organización de la defensa de las campañas en el marco de la situación de conflicto con España. Así que a mí me parece que es recién a partir de la Declaración de Independencia, ¿no? A partir del 16 que uno podría decir que en Buenos Aires y algunas otras de las provincias del Río de la Plata se empieza a desarrollar más visiblemente una esfera cultural porque de algún modo empieza a prevalecer lo que se impuso como una especie de eslogan en el Congreso de Tucumán que algún diputado, no me acuerdo cual, fue Sorlayo, que es la expresión fin de la Revolución, principio del orden, ¿no? Una vez que la Revolución, el proceso revolucionario se calma un poco porque los acontecimientos bélicos de algún modo empezaron a distenderse, por más que todavía estaba presente la amenaza española, ¿no? Pero digamos que hay un poco más de calma y cuando arranca el directorio de Juan Martín de Puerredón, ¿no? El primer gobernante de la Argentina independiente, Puerredón es el que empieza con una serie de iniciativas en el ámbito cultural bastante diversas, ¿no? La más importante me parece la creación del Colegio de la Unión del Sur, que era, venía a ser la continuación del Colegio Real San Carlos, los antecesores del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Ese colegio reabrió más o menos, bueno, por un dictamen de ese gobierno del directorio y ahí empieza a notarse algunos clivajes y antagonismos que se dan sobre todo entre las nuevas autoridades de colegio, proveniente de la feira eclesiástica, obviamente, y algunos de los nuevos profesores. Y yo particularmente me empecé a detener mucho en el caso de uno que el nombre yo creo que es muy familiar para nosotros, pero ¿quién era exactamente? Cuando en su pregunto nadie sabe bien quién era. Es Juan Lafinur. Lafinur creo que es un nombre que resuena, hay una calle acá cerca, pero no mucha gente sabe quién era este hombre. Y cuando me empecé, yo tampoco tenía, hasta hace unos años, demasiado claro qué había hecho y por qué era famoso. Una de las primeras curiosidades es que es un antepasado de Jorge Luis Borges, bastante directo. La otra curiosidad más ligada a su actuación en su tiempo es que fue designada, ganó un concurso para dictar la cátedra de filosofía en ese nuevo colegio y tenía apenas 18, 19 años, era muy, muy joven. Él era proveniente de la provincia de San Luis. Me dicen que no hay que decirle puntano porque parece que los puntano son aquellos que vienen de la capital. Lafinur provenía del valle de la Carolina, que es a los pocos kilómetros, pero no es esa jurisdicción. Él sabía aparentemente, por lo que se sabe, bueno, sí, fue estudiante en la Universidad de Córdoba, se instruyó en el ejército de Manuel Belgrano, en Tucumán, y ya se siguió instruyendo. No se sabe si terminó la carrera en Córdoba, pero claramente era un hombre muy leído y muy hábil para poder transmitir conocimientos. Y además, lo que es muy interesante, desde los temas que a mí me interesan, es que es el tipo de filosofía que él impartió, digamos. Él no se sabe bien, se cree que es a través de un profesor francés que había contratado Belgrano, se instruyó mucho, empezó a conocer mucho acerca de una corriente filosófica conocida como el sensualismo, proveniente de Francia. Y adquirió mucho conocimiento respecto a esta corriente que estaba bastante en boga en ese momento en Europa, ¿no? Habían algunos referentes conocidos de esa corriente, de Stude Trassi y Pierre Cabanis, son nombres que se ligan siempre con esta corriente, que proviene de la tradición iluminista francesa, ¿no? Y creo que parte de los médicos que hicieron que fuera contratado, ¿no? Para dictar la cárcel no tenían que ver con estos conocimientos que tenían, ¿no? Ahora, parece ser que ya en muy poco tiempo las autoridades del colegio se refirieron de haber contratado a la FINUR porque la FINUR empieza a adoptar una serie de modalidades en el dictado de sus cursos, en la relación con los alumnos que hace que las autoridades le llamen varias veces la atención, ¿no? Entre otras cosas, no llevaba a los alumnos, se queja a las autoridades, ¿no? El rector del colegio, que es un jura, se queja de que no llevaba a los alumnos a catecismo, no entraba a la ULA usando la toga, la costumbre, es totalmente secular en su actitud y de manera muy consciente, ¿no? Muy desafiante porque los registros que hay de las autoridades, algunas de las autoridades son que era un total irreverente. Cada vez que le marcaban estas deficiencias, digamos, entre comillas, él no tenía ningún empacho en minimizarlo o incluso hasta hacerle bromas a quien le estaba bajando línea, digamos, ¿no? Ese es un aspecto que a mí me interesa mucho, esta cuestión de la irreverencia y de lo que yo veo como una suerte, que me parece que está enmarcado en algo que se empieza a apreciar ya en ciertos ámbitos culturales y también de la política, que es algo así como un deseo de ir promoviendo pautas regeneracionistas, podríamos llamarlo, ¿no? En el sentido, o sea, ya se está dando el proceso de ruptura con España y esto ya se ha consolidado a partir del 16, pero lo que sigue en marcha me parece que es un proceso de ruptura cultural con España, ¿no? A esto es lo que yo llamo este proceso de regeneracionismo, porque me parece que en parte la atracción que le genera la finura, el sensualismo y algunas otras corrientes filosóficas es que se apartan de las enseñanzas que la mayoría de los jóvenes habían recibido, ya sea en las casas de altos estudios, ¿no? Ya sea en el colegio o en universidades como la de Córdoba, ¿no? Aunque Córdoba ya era parte de una movida donde se estaban introduciendo cada vez más cátedras, sobre todo de filosofía, que se alejaban un poco de las pautas tradicionales de enseñanza, ¿no? Y esto se ve también en el ámbito de la política, ¿no? Porque no tiene ya a los pocos años de asumir, al año asumir, pero ya tiene un proyecto de erradicación de ciertas prácticas en la vía pública, prácticas y actividades de recreación como las corridas de tono. Él firma un decreto con el cual se suprimen las corridas de tono, que no se efectiviza hasta años después, ¿no? Y por otro lado, él es el que también toma la iniciativa de crear una universidad en Buenos Aires. Buenos Aires no tenía una universidad todavía y él es el que firma el proyecto para comenzar ese proceso, ¿no? que tardó unos 3, 4 años, ya no estaba en el poder cuando se funda finalmente la Universidad de Buenos Aires en 1821. Pero ahí me parece que hay un claro indicio de que ya desde su gobierno se está buscando la manera de ir, por un lado, rompiendo con cierto legado cultural español y por el otro, ir promoviendo otras actividades o fomentar más actividades que ya existían. Por ejemplo, el teatro. El teatro viene de décadas atrás en Buenos Aires, el teatro. Pero el tipo de obras que se representaban más bien tenía que ver con lo hispánico, ¿no? Obras que por lo general eran del siglo de oro, referían a obras del siglo de oro español. Y ahora hay un intento por promover formas de expresión teatral más modernas, ¿no? Se crea, por ejemplo, en el año 17, una asociación que se llamaba del teatro y del buen gusto. Esta cuestión del buen gusto claramente apunta a mejorar el gusto en el ámbito de la representación artística y de otros espacios culturales, ¿no? Y, entonces, la experiencia de la finura en el Colegio del Sur me parece que está muy ligado a ese ambiente que se está empezando a observar y que, de algún modo, refleja, bueno, es un poco la continuidad de esos primeros debates y temas que empiezan a circular cada vez más en esos círculos de criollos que yo mencioné antes, ¿no? Digamos que una vez que se da la Revolución de Mayo, lo que hay es una, lo que se aprecia es una llegada cada vez mayor de textos provenientes de distintos países de Europa que antes estaban censurados. Entonces, buena parte de los textos de la llamada administración europea, sobre todo la francesa, recién llegan en una cantidad apreciable a partir de 1810. Y, entonces, primera década de 1810 hay todo un proceso de recepción, lectura y eventual divulgación de estos temas. Y donde se puede observar esto es en los diarios que circulan en la época donde uno encuentra en algunas páginas transcripciones, o sea, selección de extractos de estas obras que se traducen al español, porque estos libros llegaban en su idioma original o por ahí en alguna traducción inglesa o alemana. Y, obviamente, en una sociedad como era la de Buenos Aires, poco más de 40.000 habitantes, los índices analfabeticos son altísimos. Entonces, digamos, son textos bastante complejos y sofisticados. El porcentaje de gente que tenía llegadas a un texto, que estaba capacitada para leer y entender esos textos, era bastante enorme. Pero, digamos que a través de los diarios, por lo menos, se hace este intento de divulgar estos textos traduciendo extractos, ¿no? De muchas de las obras de los más prominentes autores del iluminismo del siglo XVIII. Entonces, Diderot, Voltaire, Rousseau, son autores que empiezan a conocerse cada vez más. Y eso es lo que va aprendiendo en personajes como la finutora directamente de la corriente que se nutre mucho de esos autores, por supuesto. Pero, creo que él lo que quiere transmitir, de algún modo, es ese espíritu en su actitud también. Y en su comunicación con los jóvenes, a los que está educando. Me parece que está claro que quiere sacudir un poco a estos jóvenes que, bueno, todavía están, digamos, sometidos a una enseñanza donde la presencia de la Iglesia es muy... La impronta de la Iglesia es enorme todavía. Entonces, bueno, digamos, creo que para fines de la década del X es cada vez más apreciable este clima de búsqueda, de, digamos, introducción de nuevas ideas y de nuevas costumbres. Yo creo que también lo que se observa es eso, ¿no? Es nuevas modalidades, sobre todo entre los jóvenes, que lo que están buscando es descontracturar un poco el conjunto de costumbres, normas, tradiciones de la época colonial. Ahora, un punto de inflexión claramente me parece fue el año 20, porque, como por ahí recuerdan ustedes, el año 20 fue un año muy complejo, muy traumático, por una serie de sucesos políticos que derivaron en una gran crisis en Buenos Aires, como 108 gobernadores, solamente en el año 20, que tuvo como consecuencia la creación de la confederación de las provincias del Río de la Plata, con lo cual se rompía la unión entre las distintas provincias y las distintas ciudades, ¿no? Y acá, bueno, empieza una convivencia política con una estructura confederada, en la cual Buenos Aires tiene que reorientar su política y el punto de inflexión se nota sobre todo a partir del gobierno que logra afianzarse en el poder hacia fines de 1820, que es el gobierno de Martín Rodríguez, un militar que logra imponerse y logra implantar niveles de cierta estabilidad y decide, como primer objetivo, ir hacia la frontera sur para ganar territorio, para expandir la frontera. Y deja en Buenos Aires a dos personajes claves para el gobierno, que fueron claves para ese gobierno, que son Manuel García por un lado y Bernardino Rivadavia por el otro. Rivadavia García como ministro de Hacienda, Rivadavia como ministro de Gobierno. Y ahí empiezan una serie de reformas que, tanto en el plano de lo político, en el plano de lo social, y en el plano de lo cultural, donde esta tendencia que se venía observando en la segunda mitad de la década de Lies, se va profundizando muchísimo, ¿no? Porque esas reformas van en esa dirección, ¿no? De buscar de una vez por todas el desprendimiento político de España a partir de introducción de nuevas instituciones y sobre todo en el plano cultural, la introducción o creación de academias, la creación de la Universidad de Buenos Aires, de distintos tipos de asociaciones literarias que buscan introducir novedades que generan un clima de mayor ayornamiento respecto de lo último que se está leyendo en las principales ciudades de Europa, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que se ve es una proliferación de diarios. Se multiplica muchísimo la cantidad de diarios que empiezan a circular en Buenos Aires. Y en esos diarios se ve un incremento de esta vocación por difundir las ideas filosóficas y también las novedades literarias, ¿no? Con lo cual hay un claro impulso por elevar los niveles de la esfera cultural acompañando esto con, como decía antes, reformas en lo político-institucional. Por ejemplo, es durante este gobierno que se decide finalmente erradicar el cabildo de Buenos Aires, que fue un bastión. Sabemos de todo el proceso de la primera década revolucionaria, pero no dejaba de ser un legado de la era colonial. Y a cambio se construye un nuevo edificio donde va a funcionar una nueva asamblea de la Ciudad de Buenos Aires, que es la nueva legislatura, que está todavía ahí en la sala de las luces, ¿no? donde, bueno, sí, van a elegirse representantes de las distintas tendencias políticas que están surgiendo y buscando un nivel de actividad y debate político más en consonancia con los países más avanzados, digamos, digamos, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Promover, digamos, debates políticos más elevados, más sofisticados, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno observa es que, sobre todo a partir de este periodo, del año 2020-2021, cada vez más surgimiento de personajes que están actuando en la política y actuando en el plano cultural, ¿no? Algunos provenientes de la Iglesia, Valentín Gómez, por ejemplo, otros más de la esfera civil, Juan Cruz Varela, y otros que van a ir tomando las cátedras, las primeras cátedras de la Universidad de Buenos Aires, Juan Manuel Fernández de Agüero, por ejemplo, ¿dónde se observa esta tendencia de ir introduciendo, tanto en la nueva, en el nuevo curso de Economía Política, en el nuevo curso de Derecho Natural, en el curso de Filosofía, pautas que tengan consonancia con el siglo XVIII, ¿no? Con los principios elaborados por muchos de los filósofos del siglo XVIII. Juan Manuel Fernández de Agüero queda a cargo de la cátedra de Filosofía y sigue los lineamientos de la finura en el Colegio de León del Sur, ¿no? El sensualismo, la ideología, digamos, una orientación filosófica claramente anclada en los principios de la ilustración, donde obviamente el sesgo es muy fuerte, el sesgo secular es muy fuerte, y la distancia con los principios eclesiásticos está cada vez más marcada. Entonces, se puede decir que es un gobierno que fomenta de algún modo estas nuevas tendencias, y eso ha dado a que posteriormente se hable de un espíritu anglófilo o afrancesado de este gobierno, porque está buscando separarse cada vez más del legado hispánico, está buscando distanciarse de algunas pautas, sobre todo en el ámbito de la educación de la Iglesia, y está promoviendo un sinfín de reformas que, sin duda, van en esta dirección, ¿no? Otras reformas significativas fueron la introducción del sufragio universal masculino en materia política, la creación del primer banco de la provincia, el banco de descuentos, y como reflejan los trabajos de Jorge Mayer, uno de los más prominentes historiadores de los últimos tiempos, hay un claro objetivo de publicitar lo más posible todas estas medidas, de hacer llegar a la mayoría de los habitantes de Buenos Aires esta noticia de estos cambios, de estas reformas, para atraer a cada vez más gente a estos proyectos, digamos, ¿no? Y en la esfera pública se observa también una profundización de ciertos rituales, de ciertas festividades, que remiten un poco a la experiencia de Francia durante la Revolución, ¿no? Ese exacerbado intento de atraer a la gente a las plazas y diversos espacios públicos para que participen de distintos tipos de eventos, festividades civiles, ¿no? como otro intento por, digamos, no reemplazar, pero sí generar ámbitos de sociabilidad y de entretenimiento que no estén ligados a las festividades tradicionales religiosas, ¿no? Entonces, tenemos relatos, ¿no?, de viajeros, hablando de, con cierta sorpresa, ¿no?, de que en la procesión del Corpus Christi había menos gente que en la celebración, en las llamadas fiestas mayas, ¿no?, se celebra un nuevo aniversario de 1810, ¿no?, y que la recreación de eventos, espectáculos y construcciones efímeras, ¿no?, están netamente distanciadas, diferenciadas de cualquier tipo de actividad que se aprecia en las celebraciones religiosas, ¿no? Entonces, digamos, me parece que este clima va prendiendo entre ciertos sectores de la sociedad, pero no necesariamente en todos los sectores. y lo que se va observando es una mayor tensión que va creciendo entre aquellos sectores más vinculados, de una forma u otra, a esta nueva esfera cultural y sectores que siguen muy anclados, digamos, en costumbres y modalidades de la época colonial, ¿no?, y que ven como una sorte de amenaza toda esta expansión de nuevas tendencias en la esfera pública, en la esfera educativa, ¿no? Y esto se aprecia en algunos discursos, por ejemplo, de, sobre todo, curas, en curas diputados que están actuando como representantes en la Asamblea, en la nueva Asamblea de Buenos Aires. Hay un muy álgido debate cuando se promulga otra reforma que es la eclesiástica que achica muchísimo la impronta de la iglesia en la esfera pública, se cierran varios conventos, ¿no? El gobierno busca maximizar en la medida de lo posible los recursos y de una manera es achicando gastos, ¿no? Entonces se hace la reforma eclesiástica que achica los gastos en la esfera eclesiástica, se hace con la reforma militar donde se reduce muchísimo el tamaño del ejército que ya se cree que no es tan necesario porque, como dije antes, se están aplacando ya los focos de combate, las batallas. Y esto va generando un clima de antagonismo político, cultural, diría, cada vez más apreciado, ¿no? Entonces hay muy encendidos discursos de curas atacando al gobierno por lo que ellos consideran es un ataque a la iglesia y en la esfera cultural algunos personajes provenientes de la iglesia también hay uno muy notorio, llamado el padre Castañeda, Francisco Castañeda, que es otro ejemplo de irreverencia por el lenguaje que utiliza en muchos de sus escritos, el publicado sin fin de diarios, ¿no? usando un lenguaje que a veces sorprende por lo agresivo y por el tenor de los insultos, incluso, y ataca de manera despiadada al gobierno al que acusa de ir a la francesa, a la inglesa y sobre todo su foco principal de crítica es el principal responsable de estar fomentando estas nuevas costumbres que se basan en los principios de Voltaire, ¿no? Voltaire parece como un sinónimo de todo lo que es este espíritu anticlerical secular y que está de algún modo contaminando a los jóvenes con lo que se llamaba libros de pasta dorada que eran los libros filosóficos básicamente para los jóvenes de botas lustrosas, ¿no? Y es curioso lo que le pasa a la Finur porque la Finur no hubiera esperado que estuviera muy activo en este momento en Buenos Aires y sin embargo él por los innumerables problemas que tuvo en el Colegio de la Unión del Sur finalmente había decidido irse de Buenos Aires e instalarse en Mendoza por los problemas que tenía con las autoridades eclesiásticas sobre todo, ¿no? Y él en Mendoza promueve algo parecido a lo que está pasando en Buenos Aires en la primera mitad de los 20. Sí, bueno, introduce el sistema lancasteriano y trata de impulsar a los jóvenes mendocinos con las máximas del sensualismo y creó una compañía de teatro y el teatro es muy interesante en este periodo como está buscando ayornarse a partir de la introducción de obras provenientes de Francia sobre todo Francia más bien, ¿no? Pero de Italia ¿no? Y se busca bueno, la elevación del gusto con la introducción de obras dramáticas ¿no? melodramáticas con la primera ópera que se representa en Buenos Aires en esta época en 1822 en 1823 en el barrio de Sevilla ¿no? Y claro, esto está asociado un poco a la búsqueda de elevación también en el ámbito político ¿no? muy parecido al proceso revolucionario en Francia la introducción del nuevo congreso en Francia a partir de la revolución se busca como un modo de representación y de expresión moderna ¿no? donde los representantes del pueblo hablan en defensa de los intereses de sus habitantes en este nuevo recinto con un grado de oratoria y de retórica elevada ¿no? y en paralelo lo mismo se busca en el ámbito de representación teatral donde se busca digamos a través del melodrama formas de representación más creíble ¿no? en cuanto a los temas que se tratan más ligados a la vida cotidiana a las realidades complejidades de la vida cotidiana y en otra escala por supuesto esto es algo muy parecido a lo que está pasando en Buenos Aires ¿no? el teatro es objeto de crítica en los diarios de la época de esta época aparece la crítica teatral ¿no? se ¿no? tres, cuatro párrafos referidos a lo último que se viene exhibiendo en el teatro con no meras descripciones de la obra sino además de eso opinión no y crítica acerca de cómo estuvieron los actores cómo fue la puesta en escena no, en un teatro muy precario todavía como era en Buenos Aires en esa época y como les digo el rol del publicista casi vuelve muy muy prominente ¿no? yo les mencioné Juan Cruz Varela que era algo así como el representante letrado de este gobierno Ignacio Núñez ¿no? Ignacio Núñez eh 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 como se llama Moreno el hermano de Mariano Moreno eh Manuel Moreno gracias eh son algunos de los contribuyentes y editores de los diarios eh que se están publicando en este momento y que eh están buscando promover nuevos conocimientos a través de de eh de estos diarios parela sobre todo la la eh promoción de obras literarias ¿no? y eh parela como además eh un poco la impresión del autor autóctono ¿no? del autor que eh que eh escribe sus propias obras digamos eh y que eh podríamos decir ya haciendo a punto de contacto con la generación del 27 uno de los primeros antecedentes de un autor que está buscando desarrollar un estilo propio ¿no? un estilo eh de expresión literaria que refiera que remita a el territorio que habita ¿no? eh una de las primeras se considera una de las primeras eh obras de crítica literaria eh en Argentina es justamente una una biografía eh literaria de Juan Cruz Varela escrita por Juan María Gutiérrez eh yo lo de eso habla de la intención de este de este personaje y esta época porque en esa biografía Gutiérrez eh digamos se centra en el personaje pero también mucho en el contexto y Gutiérrez es el que destaca en muchos pasajes de ese libro esos momentos de de fricción que se van a ir dando ya llegando a medio de la década del 20 cuando el gobierno de Martín Rodríguez sufre un par de azonadas ¿no? a cargo de Tagle donde se observa la participación de 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 algunos manifestantes eh que están haciendo pintadas que refieren a a al mal gobierno no abajo del mal gobierno viva la religión eh están expresando una suerte de 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 clash cultural podríamos decir ¿no? de eh sectores muy ligados a la iglesia otros sectores muy ligados al ejército el Tagle principalmente está respondiendo a las quejas de algunos oficiales pasados a retiro por la reforma militar y eh yo creo que es un poco la génesis de de las civilizaciones barbarias que ahora se han visto años después ¿no? eh Gutiérrez critica mucho estos sectores que se rebelan contra este gobierno que está promoviendo eh la elevación de eh de los conocimientos y eh la introducción de eh los autores del 18 eh 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 algunos de los diarios hablan de de eh eh la elevación de los filósofos a los puestos de gobierno eh y ese tipo de cosas ¿no? eh pero me parece que hay ya claramente un una reacción ¿no? y focos de rebelión contra este gobierno esencialmente porque eh sienten que este gobierno está haciendo todo lo posible para que se dé una suerte de pérdida de valores ¿no? eh Castañeras refiere permanentemente a la pérdida de los valores hispánicos y aclara siempre que esto no quiere decir que él reniegue de la revolución de mayo ni de la independencia pero sí no puede tolerar que eh se busque introducir de una manera tan abrupta eh valores provenientes de de otros países y nuevamente haciendo buscando relacionar este particular momento con lo que va a venir eh unos 10 años después que es la emergencia de la generación del 37 eh eh la figura de Esteban Echeverría ¿no? que ya va a aparecer en poco en un poco de tiempo no vamos a ser fines de la década del 20 eh y y la mirada de muchos de ellos a este periodo puntual eh donde recibieron su educación básicamente ¿no? Alberti estudiando en la Universidad de Buenos Aires Sarmiento queriendo obtener una beca pero que no consigue pero digamos es buscando llegar a Buenos Aires para introducirse en este nuevo espacio de cultural eh y eh lo que se observa en sus primeros escritos referidos a ese periodo es una suerte de crítica también ¿no? eh más allá de que aprecian mucho los valores que eh se manifestaron a partir de las reformas en la época de Rivadavia eh Echeverría por ejemplo es crítico de la reforma de sufragio universal ahora lo que es interesante de su crítica no porque fuera un antidemocrático eh pero eh de algún modo él está escribiendo como cerca de 20 años después de la de la reforma del sufragio él le achaca la culpa a ese sufragio a esa ley de sufragio eh la llegada de Rosas o sea el permitir eh eh haya cada que que se incremente el número de votantes eh dada la ignorancia de muchos de esos votantes es lo que eh eh en definitiva permitió la llegada al poder de un personaje como Rosas ¿no? estoy simplificando por supuesto es una elaboración una argumentativa mucho más eh elaborada pero eh así grosso modo eh hace esa ecuación ¿no? hace esa relación en en con a más habla de las mejores de las intenciones con las mejores no se dieron cuenta que le estaban dando el voto al poncho y la lanza dice si no me equivoco literalmente ¿no? y esto derivó en la elección del personaje como Juan Manuel de la Rosa eh pero digamos al igual que en Civilización y Barbaria lo que eh llama la atención a diferencia de los escritos de Gutiérrez que son más secados eh en cuanto a a su postura favorable respecto a ese gobierno de Rivadavia eh es algo también y al hablar de las bases también hay muchos pasajes donde más bien hay una visión crítica de el excesivo grado de reformismo promovido por este gobierno de Rivadavia ¿no? eh entonces bueno un poco para ir terminando ¿no? eh me interesa ese 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 momento de transición yo veo acá como una suerte momento de transición entre eh este grupo intelectual digamos surgido de de segunda mitad en la segunda mitad de la década del 10 y que digamos eh fue muy tuvo una muy fuerte impronta en la primera mitad del 20 ejerciendo distintos tipos de función ya sea de gobierno o en la esfera cultural eh eh y el momento de llegada a la generación del 37 yo creo que acá hay eh digamos eh puntos de contacto muy fuerte que eh eh tienen diferencias apreciables sobre todo respecto al contexto político en el que se movía ¿no? porque como sabemos la generación del 37 surge ya eh en los primeros años del segundo gobierno de Rosas eh 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 como destaca Jorge Maia justamente ¿no? el otro punto de diferenciación entre ese primer ese primer grupo eh político cultural y el segundo grupo que es el de la generación del 37 eh es en el plano de las ideas ¿no? Maia se habla de que eh la impronta fuerte como creo que hablé bastante eh acá eh tenía que ver con el legado del iluminismo el grupo romántico es más apreciable el legado eh de una nueva expresión cultural o corriente cultural eh igual de amplia que es el romanticismo ¿no? y esos factores esas dos eh improntas eh según Maia en cierto punto se tocan pero a la vez se apartan ¿no? en el sentido que eh los exponentes primero los exponentes al romanticismo en Argentina empezando con Esteban Echeverría que es el gran eh instigador o pionero de esa corriente en Argentina ¿no? la creación de las jóvenes argentinas ese momento casi fundacional del romanticismo argentino eh y todo el grupo que se forma eh alrededor de esa asociación eh digamos que eh tiene una muy fuerte ligazón con las ideas filosóficas con las ideas del interior minimo pero está buscando de algún modo alejarse un poco de esas enseñanzas para introducir estos nuevos conceptos que tienen que ver con lo romántico y donde se busca entonces profundizar eso que en primera instancia eh de algún modo buscó Varena que es la eh una clara búsqueda por promover una esfera cultural autóctona ¿no? una esfera cultural por sobre todo las cosas donde se produzca eh escritos sobre todo literarios eh que refieran a las realidades eh de 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 y y a la esencia de lo riaplatense o de lo argentino ¿no? digamos para concluir según José Carlos Pialamonte más prestigioso historial de los historiales argentinos eh actuales eh la el grupo romántico fundamental para entender o para empezar a percibir cuando eh la conciencia nacional va a surgir ¿no? según él a contramano con Mitre y otros autores no es a partir de mayo de 1810 sino más bien a partir de la aparición eh de estos escritores futuros políticos muchos de ellos que eh empezaron a trabajar más en esa dirección de creación de conciencia de esa cerca de pertenencia al territorio ¿no? entonces eh bueno estos son los esbozos y eh algunas pautas fundamentales de los temas que estoy explorando eh en este momento así que eh nada gusto compartirlo con ustedes y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario que tengan la pasada aplausos gracias nos hiciste un recorrido lineal muy bueno así que recorrimos por varios personajes y pensar en esta época prefundante ¿no? de todas las corrientes de la literatura argentina pensaba en la finur que si se vinculaba que creo que es el mismo la finur de San Luis que es también el museo del poeta si claro claro porque ahí esto es muy reciente eh la familia Rodríguez Sá claro eh trajo los restos de la finur de eh la finur murió muy joven a los 27 años en Chile porque también se había tenido que exigir rajar de Mendoza por conflicto con eh la iglesia y con el nuevo gobierno que eh lo empieza a atacar entonces exigia en Chile eh llega a vivir cerca de 5 o 6 años se casa eh también se involucra activamente en la vida política y cultural en el saqueo de Chile y por un accidente ¿no? se cae de un caballo y se golpea la cabeza y se muere a los 27 años eh y es enterrado en Chile y bueno recién hace creo que poco más de 10 años se trajeron los restos y se abrió este yo no lo conozco pero está justamente en el valle de la Garabina lo hablaste claro justamente si 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 ¿no se puede leer más sobre este tema que usted está investigando? ¿está publicado en algún lado o es publicaciones de científicos nada más? eh de si yo quiero seguir leyendo sobre este tema ¿qué es antes de lo que son? el tema de que tuve hablando recién eh no hay trabajos digamos lo busco digamos en Google un autor que yo recomiendo mucho es el que yo le mencioné Jorge Mayers se escribe M-Y-E-R-S el apellido él para mi gusto tiene el mejor trabajo o lo que yo he leído sobre las canciones del 37 ese está ese es un realidad Jorge Mayers el problema tiene que no escribe suficientes libros ese es un típico ejemplo para mí de un gran historiador que no tiene suficiente llegada a un público más alto y en parte me parece porque él publica sobre todo artículos en revistas académicas capítulos en libros eh de no mucha circulación eh pero sí este capítulo de la generación del 37 está eh eh la nueva historia argentina de la historia sudamericana que fue publicada hace ya casi 20 años en el tomo que toma el periodo si no me equivoco mil ocho diez mil ocho cincuenta y dos eh a cargo de noemi volman ella es la reedictora de ese tomo y creo que será que es el último capítulo de ese libro pero es un capítulo bastante largo sobre la generación del 37 es brillante brillante y tal pero ese es un tema muy curioso con todo que se habla de Sarmiento y esos son libros de compra de librería que se pueden conseguir o pueden ir a la sala de lectura de la biblioteca que están disponibles me imagino así que también se puede ir a la sala de lectura él tiene otro libro publicado por la la historia de Kirchner justamente la historia de Kirchner que es una especie de historia intelectual del homocismo es una antología que junta una serie de escritos de la época de las rosas sobre todo de los publicistas del homocismo de Ángeles y los opositores muchos de los vivimos en la ocasión del 37 la nueva historia que nombraste está en la sala de lectura buenísima así que también pueden acudir ahí sí sí y yo fui yo participé de un proyecto que derivó en un libro publicado mediados de de la década pasada 2005-2006 publicado por Edasa que se llama Resonancias Románticas lo compilé justamente con Jorge Mayers y Graciela Baticuore que viene de letras historiadora sí del siglo XIX la literatura argentina y ahí lo que hicimos fue también convocar a varios historiadores ¿es de varios historiadores? sí son son como nueve o diez artículos que giran en torno al romanticismo en el río La Plata que se cree que no está acá así que no ah bueno no sé lo que se cree o que no está acá en la sala de lectura pero bueno es una buena ¿qué editorial es? es Dasa resonancias románticas si ponen mi nombre y ya ahí aparece uno de los editores bueno gracias y los esperamos siempre la biblioteca genera todo este tipo de encuentros ahora la semana que viene tenemos una inauguración de una muestra de tierra aire y mar TAM en la Biblioteca Nacional de Maestros que es en alianza con la Academia Nacional de Bellas Artes así que queremos los esperamos el 31 que se inaugura muchas gracias muchas gracias